Un domingo conmigo, un domingo normal, donde cada quien está en su rollo con mi familia. Tengo domingos familiares, pero tengo domingos no tan familiares. Este fue un domingo no tan familiar. Entonces, fui a comprar plantitas y todo, porque ya me voy a mudar mi depa. Les anuncié el día que grabé este vlog en historias de que, oigan, me mudo, here it is. Compré plantas que se sintiera viva, que se sintiera que alguien está viviendo ahí, porque no se sentía que nadie vivía ahí. Y sí, básicamente, esto es un domingo conmigo en... ¡Qué está pasando! Bueno, amigos, bienvenidas a qué está pasando. Estoy morida. Bueno, vamos a activarnos. Ya viene Did For Me. Vamos a pasar por un take-out de una Seibo y queremos caminar. Caminar, acaban de abrir el fin de semana, como que el parquecito ese para caminar en la calle. Es la calle principal que abren los domingos. Entonces, vamos a caminar. Quiero comprar plantas y voy a ir con Lupito a comprar plantas, porque es el experto. Y quiero que alguien me diga que sí, estas funcionan en sombra, estas en luces, así. Maybe ir por cuarcitos. Plan de hoy, como zen, desayunar, caminar, plantitas. Y quitarnos esta crudation que tenemos llena vida. La verdad, no estoy cruda. Nada más estoy cansada. No tomé tanto, pero estoy muy cansada. Dormí muy poquito. Se nota por mi cara. Nunca encuentro mi pasta de dientes. Siempre la dejo aquí y siempre que limpian mi baño. No sé dónde la dejan. O sea, no está mi pasta, que se supone que haga. Ni modo que me ponga crema de la cola, pues no. ¡Ay, no está mi pasta! Ya llegó a ir conmigo, me está esperando. ¡Ew! Bueno, esto no es bueno. Me tengo que lavar la boca, ¿no? Claramente. Ah, me puse ropa de ejercicio. Voy por mis tenis rápido. Ay, no, ya. Tengo piso, bye. No, no. No sé, dijo de qué. Ay, protector solar. No lo puse a las prisas. Podemos parque o ver si calzadas está abierto. No sé, pero vamos a ir a caminar. Jugo verde. Jugo verde. Jugo verde. ¿Sí te pusiste uno? Sí. También tengo el bioderma que me recomiendo. ¡Eee! Yo ahorita no traigo con color, me puse transparente. Uno coreano, que es químico. Estoy traumada con Hawái como no tener una idea. Y ayer estaba escuchando el chisme de Hawái. Y yo de que... Sí, 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 sí. No, Maluma. No, no, no. O sea, es que chismazo. Me voy a medio pimpear la carita. Como con basics. BB cream y así para no verme así. Ponerme mis tenis. Mira, aquí hay un parque cool. No, este está tomeado. Sí, no, hombre. Hay un parque cool. O sea, pasamos y parece post-apocalíptico. De que abandonado y oxidado. ¿Sí te pudiste poner el cubrebocas? Sí, sí me gustó. Tiene esta tira. Es que 10 me lo dio. Se me olvidó el mío. Y ahí tenía unos nuevos. Y este es como uno de los utilizables. Pero tenía una madre aquí. Y yo, güey, ¿qué es esto? No me lo sé poner. Y es como para que te lo cueles en el cuello. Y no lo tengas que andar tocando, creo. Eso está chido. A ver, sí. A caminar. O sea, no sé ni dónde estamos. Pero hay una construcción. Pero no vinimos a un parque muy bonito, claramente. No, estaba ya el bonito. Ahorita vamos a llegar. Pero era para vitamina D. Pero protector solar, amigos. Vitamina D sin cáncer. Vamos a caminar un ratito. Nos vamos a ver con otra amiga para desayunar. Que fue las tres que nos juntamos ayer. Ah, sí. Pero como que ella sigue muerta. Entonces vamos a caminar mientras ella revive. Y luego ya vamos a desayunar. Cierre temporal por rehabilitación. O sea, más cerrado que... Aparte, cero bonito. Vean, Edith. Te llevo a un parque hermoso. Para ser el chido, amiga. Wea, andamos haciendo tiempo caminando esperándote. Ya ven que, tiquita, te extrañamos. Ay, estos pelos. Estoy muy mala blogueando porque se me olvida bloguear. Fui a desayunar. Esto. Comimos hace ahí bols, como les había dicho. Pero pues me quedé en la cota riza, en la chismediza. Entonces, se me olvidó bloguear. Y después de eso fui a lavar mi troquita. Pues porque estaba súper sucia. No la había lavado como en tres semanas. No la uso mucho porque no salgo tanto. Pero de vueltecitas o así. O que voy moviendo cosas al nuevo estudio, al nuevo depa. Y se va manchando. Movió una planta y había tierra. Entonces, cosas así. Y ya. Ya está limpiecita. Qué bonito. Vean, me siento en Los Simpsons. De hecho, puse una historia en Instagram de que Los Simpsons. Por eso me gusta traer camococos abiertos. Ahorita voy a recoger a Lupito. Si no lo conocen, Lupito es un amigo mío. También crea contenido en Internet. Ahorita lo van a conocer. Él es experto en plantas. Pero como no tiene una idea. Tiene una selva en su depa y las ama. Las cuida. Les habla. Las mima. Todo. Entonces, le dije que me ayudara a escoger unas de interior. Unas de sombra. Unas de luz. Y que me dijera más o menos cuáles son fáciles de cuidar. Porque no es como que soy muy cuidadosa en ese sentido. Entonces, me va a ayudar con todo eso. Vamos a ir a comprar plantitas. Las voy a dejar al depa. Voy a limpiar tantito. Y ya en la noche mis papás llegan de viaje. Que fueron a un viaje de trabajo. Para verlos, saludarlos y cenar con ellos. Y pues ya a mimir. Voy a subir un nuevo video de YouTube hoy. Que es domingo. Debo ir a mi casa por mi laptop para hacer eso. Y ya. Este es domingo. Y para empezar el lunes con todo. Todo esto estaba súper sucio. Y ahora salí limpiecito. Yo quiero poner nuevas plantas. Y obviamente me traje al experto en plantas. Hey, yo. Se sabe todo. Se sabe todos los nombres. Todo lo no sé qué. Todos los nombres. Los cuidados. Que si el agua y que si el sol. Yo soy el master de las plantas. Me encanta la piernita. El master. Plant person número uno. A ver, ¿qué me escogiste? Baño. Ajá. Estas son de súper sombra. Son de súper demasiado agua. Entonces no pasa nada. Entonces aquí estamos escogiendo mis plantas en el vivero. Amo este vivero. Venir al vivero da vida. A ver. ¿Esto es para tu baño? Sí. Me gusta este. Me gustan los hoyitos. ¿Esto está súper artístico? ¿No te da tripofobia? No. Se vuelve bien. Ok. No, sí. Pero que agarro un carrito para empezar a meterlas o qué. Sí. Me robó un carrito de ahí porque yo no lo dejé ahí. Señoras, si nos robamos su carrito. Sorry. Es el miedo que todo el mundo tenemos. Vas al súper y te da miedo dejar tu carrito. Bueno, nosotros acabamos de agarrar un carrito de alguien que lo dejó ahí. Pero está vacío. En nuestra defensa no tiene plan. Y aparte vean los precios económicos. $130 pesos. Está súper bien esta. Yo creo que esta es como unas tres. Tres. Ok. Metamos. ¿En qué te fijas para escoger flores cute? Ok. Esta es una bebé que van haciendo. Entonces, si tú ya quieres ver como que algo que se mueva, pues te recomiendo algo así. Ok. O también, si quieres que ya esté como muy cute. Estas están bien padres porque vienen poquitas hojas. Pero ve qué figura tiene. O sea, como que estas empiezan a crecer para arriba. Ok. Esta la puedes esquinar en el baño y se va a ver tipo así. Sí, queremos esquinar. Queremos como tres así, ¿no? Ok, esquinadita. Esquinada. Otra que también salga tipo flowy. ¿Quiere todo? Esta está bella. Me encantó. Ok. Ahí está todo el vivero. Y el vivero acaba de abrir como este cafecito. So cute. Y te vienes aquí al cafecito en medio del vivero. También venden como plantas de interior, plantitas falsas. Pero afuera está como todo el vivero. Está como todo a gustito. O sea, venden más como decoración falsa, independientemente sea un vivero de verdad. I don't know why. Pero plantas falsas, hay un mejor lugar que se dedica solo a plantas falsas y tener las de mejor calidad. Entonces, we're not here for that. Aquí venimos por cosas reales. No sé por qué tienen este en refrigeración, pero chido, chido, chido. Yo vengo al baño. ¿Por qué me ando mejando? Y el vivero tiene también como aquí afuerita, en medio del vivero, el cafecito. Y parte de adentro, pues porque hace también calor. Está demasiado a gusto. Entonces, plantas, cafecito, todo bello, bello. Vamos a buscar a Lupito, que lo perdí mientras iba al baño. Interrupción porque está súper lleno el estacionamiento del vivero. Y estaba en doble fila. Y el carro de enfrente de mí quería salir. Ya lo moví. Todo bajo control. Sigamos escogiendo plantas. Tiro, se empieza a enredar y de ahí sale toda esta plantona. Y vean, ahí están las bebés. ¡Qué hermosa! Todo peluda. Oh, parece de tarantula. Parece pata de tarantula. Está la caja. Aquí está el cafecito. O sea, ¿en qué cabeza, en qué cabeza decidí ir a lavar mi camioneta y venir por plantas? Obviamente se me va a llenar de tierra. Ok. Vamos a hacer plantas. Esa es la cosa. No sé si quepa y tal vez tenga que venir después por la grande. I'm scared. No, pero así quepa. Ok, así iba literalmente hasta enfrente. Pero bueno, cupo. Gracias. ¿Qué es lo que me pusiste? Yes. ¿Cuál me pusiste? Te puse momichi. Mmm, yes. Hidratante. De lavanda. Tulum vibes. Yanda. Y que les caiga sulicito también. Me encanta que se purifiquen, que nos purifiquen en el espacio. Y obviamente no puedes saltar basic bits. Nuestros lattes con almond milk. Super delito lavanda. La especialidad de Ana me lo recomendó delito. Es que yo hago todo mundo adicto. Obviamente él va a venir. Sí. Mañana va a venir. Sale lavanda tipo, pero lavanda kill. Y pues bueno, todo eso es cochinero de todo lo que ha abierto de cajas. Todo lo nuevo que apenas estoy como armando el set. Esta es la pandurata que yo tenía en mi cuarto. Si se acuerdan de mi cuarto, me la traje para acá. Que es de Home and Garden. Y acabo de hacer un giveaway para que se puedan ganar esta misma pandurata. Es la más chida. Esta es falsa porque la neta, la que yo tenía real, es muy difícil cuidarlas. Y esta se ve como de verdad, está perfecta. Para que vayan a mi perfil y puedan entrar al giveaway, es de Home and Garden. De hecho todavía ni le quito la etiqueta, pero es de aquí. Todo lo que usé para vestir el lugar, tipo... Tipo... Tipo estos jarroncitos, este libro, el changuito, todo, todo, todo. También es de Home and Garden. Venden como todo para vestir un lugar. Esta plantita falsa también y pues la pandurata, todo. Compré puras plantas para mi regadera. Queremos colgar puras plantas y que sea tipo una selva. Sí, pero le voy a quitar esto, no me gusta esto. O sea, que nada más sea tipo negro, saca. Sí, todo negro. Voy a hacer una selva, mi regadera. Todo lleno de plantas y pues nunca se me va a olvidar regarlas porque pues me baño y ahí le echo agua. Totalmente salvaje el planeta. Ajá. ¡Ay, ya quiero! Tipo selva, la candona, vibes. Sí, me gusta. Esto me gusta aquí. Sí, por favor, qué bonito. Sí, sí. Sí, ahí te voy a dejar. Ya anuncié en redes que me mudé de depa, Lupito me ayudó a acomodar todo el meret que tengue. Ay, no bajamos nunca el carrito. Y ya, ahorita vamos a ir a buscar joyitas para el cumpleaños del Meme. Es que voy a cumplir años y voy a irme como a Esteric Tulum, vibes, you know, voy a hacer una fiesta energética muy cool, la verdad. Alineando el chakra a todos mis friends, pero tengo que irme Luxury. Entonces vamos a ir a buscar sus anillos porque va a estar bien así como esotérico se unen. ¿Cómo se llama el que dice todo, todo lo que me sobra? Watermercado. Yo Luxury y Walter Mercado. Entonces antes de que cierre, vamos a ir a buscar sus anillos y ya lo voy a dejar en su depa y yo ya me voy a ir a mi casa para cenar con mis papás que llegan de viaje. Fredo me acaba de enviar esto y es para su cumpleaños, 5 de septiembre, ciber evento. Gracias por la invitación, so fancy. Ya tengo para inaugurar el depa. Y bueno, básicamente ese fue el domingo y ya después de ahí me perdí. Dejé el celular, estuve en mi rollo, pero les quiero enseñar cómo quedaron mis plantitas. Se ven divino. Y mi mamá me ayudó a plantarlas una semana después. Un cactus, también compré ahí mismo la maceta. Siempre me dicen que los cactus no van en las recámaras, que el feng shui, que no sé qué, que mala vibra. Pero pues yo puse mi cactus y me gusta. Entonces ahí sí se ve el cactus con mi recámara que combina, que es como toda nude. Ya después les enseñaré más porque todavía me falta terminar de decorar el cuarto. Y obviamente vamos a hacer vlog específicamente del tour del depa ya que esté un poquito más terminado. Obviamente sé que siempre faltan cosas de que no, que me falta, que la lámpara, que no sé qué. Y si no, nunca voy a sacar ese vlog. O sea, me tardé en mi canal principal 4 años en sacar el tour de mi cuarto. Hasta que ya me mudé, que fue de que no se los tengo que hacer, pues porque ahí empecé YouTube, ahí empecé mi vida. Y fue de que tengo que subir ese tour que me lo pidieron por 4 años. Lo grabé, ya me mudé. En este no me voy a esperar a que todo esté perfecto y terminado y que me encante. Porque nunca está perfecto y terminado, siempre le quieres meter más. Pero ahorita sí me faltan qué cuadritos, qué cositas. Ya les enseñaré bien, pero les voy a enseñar mis plantas, neta. Son mi hermosura y preciosura. En mi baño, como vieron, es selva. Todavía me falta. Lo que pasa es que la regadera cae el agua ahí. Entonces sí le caían a las plantas de esa esquina agua. Y si me baño con agua tibia, y aquí no se están muriendo las plantas. Aquí sí funcionan porque aquí no les cae el agua tibia. Nada más les cae agua fría y cada que me baño les doy un esplechazo de agua fría y todo funciona. El helecho, que lo quiero colgar del techo, pero por mientras lo colgué ahí. Aquí tengo otra plantita. Bella, bella, bella. Y pues el baño tiene muy illuminati vibes, según yo. Y ya aquí en la sala. Vean qué hermosura de planta natural. En mi maceta preciosa mandé a pedir unas macetas de una marca mexicana que las hace a mano. Esta, la marca se llama Salamarte. Y son una pieza de, son una obra de arte. Hace que todo se ve adivino. Entonces me encanta mi maceta, así como de copita. De vinito, como vinito con Ana. Pero en maceta hay plantas. Ya soy la señora loca de las plantas. Solo me faltan gatos para ya ser oficial solterona en casa, plantas y gatos. Y de este lado tengo esta que también es natural. La planté en estas que también son de la misma marca. Y esta es mi planta falsa. Yo les hice un giveaway en mi Instagram de esta planta. Porque yo no sabía que las plantas falsas, amigos, son caras. Las plantas falsas de calidad son caras. Yo no sabía. Entonces cuando yo dije, ay, me llevo esta. Me llevo, me entra más bonita, más frondosa. Si esa cuesta tanto yo. Pero pues duran para toda la vida. Entonces es el punto. Que compres una vez y no la vayas a comprar. Y siempre se va a ver divina. Es la única falsa. Todas las demás son de verdad. Y son fáciles de cuidar. La agarré pura fácil, como vieron, que Lupito nos dijo. Ahorita tengo muchas flores aquí en mi comedor. Porque fue la fiesta de mi mamá de sus 60 años. Y pues me robé todos los centros de mesa. Porque ya saben que somos tías. Ya somos tías. Y ya saben que soy chayra. En todos mis vlogs siempre nos llevamos todos los hoteles. Y pues yo me llevé mi centro de mesa. Aquí tengo en esta maceta esta otra. También fácil de cuidar. Hasta eso les está gustando el spot a mis plantas. Les está yendo bien. Y también son unos pampas gras que me robé de la fiesta de Lupito. Porque ya que vive sola, todo lo gratis es bueno. Yo me la vivo robando cosas. Ya después les haré el tour bien del depa y todo. Mis persianas ya me lo llegan. Pero eso va a ser después. Qué bueno que estuvieron un domingo conmigo. Obviamente ya grabé esto después. Ya hasta soy huereja. Y en ese vlog seguía con la pela negra. Pero sí, los veo en el siguiente vlog. ¡Voy!